Hola, libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a... Hola, libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. ¿Qué dijeron? ¿A Valentina se le olvidó hacer la reseña de los pacientes del Dr. García? No, no y no. Lo que pasa es que quería hacer una reseña antes que esta, que fue la que les hice la semana pasada, de Puños en Alto por México, pero ya me urgía también reenseñarles este libro porque se me empiezan a olvidar las cosas, aunque las tengo medio apuntadas. Y por eso ya les traigo ahora sí todos los comentarios de los pacientes del Dr. García, como ya les dije por tercera vez. Les doy los generales rápidamente. Este libro está escrito por Almudena Grandes, tiene 740 páginas, está por Editorial Tusquets y forma parte de una serie de libros o de una serie que se llama Episodios de una guerra interminable y este es el cuarto libro. Y no, no he leído los otros tres. Voy a intentar hacer la reseña lo más preciso que pueda, sirviendo por la tangente, aunque lo dudo mucho porque mi cerebro desvaría de repente. La historia tiene como personajes principales a tres hombres. Guillermo García, que es el Dr., Manuel Arroyo y Adrián Gallardo. Estos tres personajes en algún momento de la historia, sobre todo de la mitad en adelante, van a estar vinculados de manera muy estrecha. La historia arranca cuando estamos en la Guerra Civil Española, 1936, y esta primera parte es mucho para conocer a estos tres personajes en sus diferentes circunstancias. Primero tenemos a Guillermo, que es un doctor que está trabajando o está intentando salvar vidas durante la Guerra Civil. No le importa quién pertenece a qué bando, él solo tiene como labor y como misión salvar a esas personas que están luchando y a todos los heridos. Vamos a conocer también su historia personal, su relación con Amparo, una mujer con la que tiene una relación bastante complicada, una mujer que no milita precisamente o que no comparte sus ideas políticas y justamente por ahí habrá una serie de situaciones que le van a complicar la vida principalmente a Guillermo. Y justamente, además de esto, vamos a ir conociendo a otros personajes que sí existieron. Guillermo García es el personaje ficticio, pero durante su labor vamos a conocer a un personaje que es un doctor canadiense que sí existió, nada más que ahorita no me acuerdo del nombre, que fue el primer doctor o de los primeros doctores en lograr la transfusión de sangre, no de persona a persona, sino sacarle sangre a alguien, refrigerarla para después transfundirla a quienes lo necesitaran. Un sistema que en ese momento se convirtió en la salvación de muchos seres humanos. Vamos a conocer todo el ambiente en el que se está desenvolviendo Guillermo, cómo se está viviendo la guerra civil española, qué tan cruel puede llegar a ser, las diferentes posturas, los diferentes bandos, que es justamente aquí cuando yo tengo un serio problema para poder comprender de manera como muy clara. Y justamente cuando está haciendo tu trabajo, conoce a Manuel Arroyo, un hombre al que le salva la vida y con el que va a entregar una relación de amistad tremendamente cercana, muy estrecha. Van a estar unidos a lo largo de toda su vida, van a formar parte mutuamente de aventuras, van a estar juntos en las buenas y en las malas, se van a ayudar, se van a salvar la vida mutuamente varias veces. Y también el personaje de Manuel, que es un personaje tremendamente interesante, es un hombre que trabaja hasta cierto punto para el gobierno, se infiltra en diferentes lugares para obtener información, es una especie de espía. Van estos tres personajes, incluyo ya también a Adrián, en algún momento a tener que asumir otras identidades para poder sobrevivir. También queda un tercer personaje, que es Adrián Gallardo, y vamos a ir viendo todo el desarrollo de este personaje, que empieza siendo un boxeador con un talento muy trabajado, más que un talento natural, y como termina, luchando en el frente a favor de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La historia, o cada capítulo de esta historia, está perfectamente bien detallado con fechas, para que podamos ubicarnos cronológicamente. Me encanta que entre cada capítulo hay de repente algún dato histórico o alguna anécdota que complementa la demás información, no necesariamente siempre vinculada a la historia o a los personajes. Ese me pareció un gran detalle, porque son capítulos muy cortitos, que nos dejan algo, nos aportan, o nos ubican, como que en el panorama que se está viviendo. El tema principal, que es lo que más me gustó de la historia, porque nunca había leído ningún libro con este tema, es como los nazis. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que se quedan en Alemania, están intentando huir a dos países, que les abren las puertas principalmente. Uno es España con Franco, y otro es Argentina con Perón. Tenemos muchas teorías, o yo había escuchado muchas veces, sí, muchos nazis huyeron a Argentina, y se lograron escapar. Sí es real, sí está documentado. Había yo visto programas, pero me pareció un poco inverosímil, o bueno, esperaba yo el caso de alguno, o de uno, o dos, pero no de toda la gente que sí logró escapar, y de que hubieran dos personas, en este caso Franco y Perón, que abrieron las puertas a sus países, a estos criminales. Hay toda una red alrededor de esta circunstancia, hay personas que trabajaban, obviamente, en pro de los nazis, para sacarlos, para que no fueran enjuiciados, ni asesinados, y estos tres personajes, en algún momento, tendrán que ver, y tendrán que participar, en esa situación, para buscar información, como parte de, como infiltrados. Hay también, las organizaciones, o los judíos, que lograron salir, antes de la segunda guerra mundial, que lograron escapar a Estados Unidos, o se fueron antes, de que empezara, todo el tema de Hitler, que ya que están ahí, y que ya que terminó la guerra, también, forman parte de esas personas, que quieren hacer justicia, que tienen los medios económicos, para regresar a esos nazis, a donde les corresponde estar, y que paguen, por todos los crímenes, que cometieron. Como les digo, el tema me parece, muy bien documentado, creo que el trabajo, de Almudena Grandes, en este caso, es extraordinario, hay mucho detalle, en la investigación, todos los personajes, que investigué, existen, porque vamos a encontrar, no solamente, a los típicos alemanes, o a los típicos, miembros del partido nazi, que hemos leído muchas veces, sino a muchos otros, que yo nunca había escuchado, que desde otros países, que casi no se cree, que pudieran participar, durante la segunda guerra mundial, estaban ahí, y estaban sometiendo, y asesinando judíos, todo esto, está en el libro, a todos los personajes, los busqué, a todos los encontré, de todos, o con todos, o con la mayoría, me llevé una gran sorpresa, hay un personaje, en particular, que se llama Clara, Clarita, que es una mujer española, que pertenece, tanto al bando de Franco, como al bando de Hitler, o a los nazis, y es una de las cabezas principales, para que todo esto, pudiera suceder, y pudiera llevarse a cabo, tremendamente interesante, me gustó mucho, si les digo, que la escritura de Almudena Grandes, en algún momento, se me hizo un poco pesada, sobre todo, en la primera parte, en la que nos está ubicando, históricamente, en todo el contexto, en el momento, en las diferentes posiciones, y en las diferentes posturas, esa parte, se me hizo un poco complicada, se me hizo un poco lento, el libro, sobre todo, antes de llegar a la mitad, que es cuando toda la acción, empieza a irse, mucho más rápido, los personajes, cobran mucho más fuerza, las cosas, se empiezan a dar, de manera más agitada, más apresurada, se empieza a concluir, la segunda parte del libro, me parece extraordinaria, me parece bien hecha, me parece donde todo se concreta, porque también vamos a conocer, la vida de estos tres personajes, de manera personal, de quién se enamoran, cómo se enamoran, cómo viven ese amor, tan complicado, me parece que los tres personajes, están redondos, bien definidos, el lazo de amistad, entre Manuel y Guillermo, algo de lo más destacable, de esta historia, y en general, me parece, una muy buena novela histórica, si les gusta el género, tanto como a mí, creo que vale mucho la pena, yo en algún momento, espero, tener la oportunidad, de leer los tres libros anteriores, para poder entender, creo que son libros autoconclusivos, espero no estar diciendo, ninguna tarugada, creo que no están ligados, los tres de manera directa, si alguien ya los leyó, y me puede aclarar, o informarse, los agradeceré mucho, pero bueno, esa es la recomendación, espero que les guste, espero que se den la oportunidad, de leer a esta escritora, que por cierto, viene a la fil, y aquí no alcanzo a ver, porque ella llega, creo que un lunes, y yo, llego hasta el jueves, entonces ya me quedé con ganas, de ver a Almudena Grandes, porque viene a presentar, precisamente, los pacientes del doctor García, pero bueno, eso es todo, sin más, los dejo por hoy, si les gusta el video, por favor darle like, suscríbase al canal, y nos vemos, en un siguiente video, con más recomendaciones, que tenga un bonito día, muchos besos, bye. ¡Suscríbete al canal!